Amigos, acabo de llegar a casita, me encontré con una amiguita muy especial, mi amiga Jenny me estuvo regalando estas suculentas porque nos quedamos de ver una vez antes del 24 de diciembre y ya no pude llegar y hasta hoy fue el día y hay algo más y le agradezco muchísimo este detallito las suculentas son mi perdición, pero hay algo más miren amigos, este es el otro regalito que me dio mi amiga Jenny, vean que bonitos stickers y bueno, vamos a abrirlo, guay, que bonito, que bonita está chocolates, guay, ahora a ver por acá, una macetita ay, está bien bonito, vamos a ver, vamos a sacar las cositas miren, son unas macetitas, esta es una macetita de cartón como reciclada con un biodegradable, algo así, si se ve, miren que bonita aquí hay una macetita, aquí hay una macetita, está muy bonita un labial rojo pasión, está bonito, eh también, también, sí me gusta maquillarme, no me maquillo todo el tiempo, pero sí un delineador para ojos y uno, una crema, guau, crema corporal hidratante, miren que bonita gracias amiga, me está gustando mucho el regalito, te lo agradezco muchísimo ay, mira, unos stickers de cactus, mira y aquí viene un ramito miren que bonito estoy muy contenta porque normalmente no me regalan no recibo regalitos de amigas pero este es un regalito muy especial, vean que bonito vean que está bonito tiene chocolates, mi perdición una paletita y los demás son chocolatitos muy bonito, y aquí hay papelito y ese es el regalito ella me lo adelantó porque mi cumpleaños es el 14 de marzo ya falta poquito y pues hoy nos vimos y ella me estuvo llevando esos regalitos y la verdad es que me gustaron mucho gracias amiga y bueno, acá yo tengo un regalito más que este me lo estuvo dando mi esposo son unos moldes de silicón como ustedes saben o ya han visto en los videos estoy realizando un emprendimiento de macetitas entonces pues pues se me preguntó que que iba a querer el regalo entonces pues estuvimos encargando estos moldes por Mercado Libre y llegaron también unos tres días antes pues la verdad si si hacen las macetitas bonitas están un poquito aguaditos pero si funcionan este, me gustaron pues si, si son prácticos para estar realizando ya nuevas macetitas en el emprendimiento y bueno por acá ya también tengo otro modelito que es en creo que es como una tinita algo así este molde es más rígido está un poquito más duro de su silicón pero también está bonito y este es otro que fue de mis preferidos que más me gustó es una en forma de diamante no es mini es más grande que la mini porque la mini son los azules pero en general los tres están muy muy padres gracias a mi esposo y bueno por acá tengo otro regalito es esta tacita y esta macetita tengo otra macetita que esas son de prichos y otra tacita estos regalitos son de parte de mis pequeños hijos ellos me los estuvieron regalando y también me encantaron pues me conocen mis gustos y pues me gustaron mucho también lo último pero no menos importante también me dieron estos chocolatitos y bueno amigos pues aquí es el final de este videito espero que les haya gustado me la pasé muy bien y gracias a Dios por un año más de vida gracias a Dios Gracias por ver el video.